Presidente, ojalá que la próxima vez que vaya, bueno, tenga más suerte y se pueda hacer la foto con su estrella favorita, ¿no? Seguimos con la denuncia, Carla. Sí, una cosita. Antes, Carlitos, a mí esto me deja muy sorprendida, porque esto de quitar la cámara lo hemos visto en dos o tres artistas en los últimos años en nuestro país, y a veces, bueno, ya, perdieron los papeles. Pero ya faltarle el respeto a una señora que ha pagado su entrada para ir a verlo, eso sí ya me parece demasiado grave. Estamos luchando contra la violencia hacia la mujer, me parece indignante que un artista empuje a una mujer. No, claro. O sea, eso ahí hoy en día no puede suceder. Sigamos con la denuncia que tenemos. Aquí tenemos la denuncia de la comisaría de Puente Piedra, el ciudadano Mircosoto Murguía, 30 años denunciado que el día de hoy, a horas 16 aproximadamente, en el local Jaguar Toro de Puente Piedra, con la finalidad de grabar la corrida de toros, se iba a llamar a cabo dicho local, ya que el artista invitado era Pabón, José Antonio Pabón Galán, siendo las cuatro de la tarde. Este comenzó a tomar fotografías con sus fans, cuando el reportero de Canal 9, ATV, comenzó a filmarlo. Entonces, a este no le gustó que lo graben, acercándosele para luego conjuntamente, con su seguridad, sujetarlo del cuello y brazos, logrando quitarle la cámara filmadora digital marca Canon 70D, llegando a lanzarla al piso para luego recogerla nuevamente y llevárselo consigo al interior de su vehículo, para devolverla al cabo de cinco minutos, percatándose que dicha cámara se encontraba malograda e inservible. El denunciante refirió que durante el forcejeo le causaron hematomas en el brazo izquierdo, asimismo refiere que dicha cámara está valorizada en 1.700 dólares americanos, lo que denuncia a la Policía Nacional para los fines de ley. Muy bien, este es un documento policial, así que esperaremos que pase acá, porque eso es una cosa seria, al final ya cuando hay un documento policial, hay una denuncia, bueno, hay algo que decir después, ¿no?